Hola exploradores, ¿se han preguntado cómo cambia nuestro cuerpo cuando crecemos? En esta guía vamos a explorar los diferentes cambios que tenemos en las diferentes etapas de nuestra vida. Acompáñenme. Para esto necesitaremos un espejo para observar nuestro cuerpo y fotografías de familiares o imágenes de personas de diferentes edades. Bueno exploradores y exploradoras, ahora sí, manos a la ciencia. Observemos con atención nuestro cuerpo. En la guía vamos a encontrar la siguiente tabla en la cual vamos a tener algunas preguntas que nos van a ayudar a reconocer algunos detalles y en la parte de abajo vamos a encontrar el espacio para poder registrar. Recuerda que puedes utilizar tus pictogramas para esto. La primera pregunta es ¿cómo es mi cabello? Para ello voy a utilizar un espejo para revisar. En mi caso mi cabello es corto y liso. Voy a utilizar un pictograma para poder hacer el registro en mi tabla. Recuerda que tú puedes dibujar, puedes escribir, puedes moldear o también puedes pintar. La segunda pregunta es ¿tengo o no tengo vello en las axilas? Para ello vamos a revisar. Listo. Vamos a registrar con otro pictograma la respuesta. La tercera pregunta es ¿cuál es mi tamaño? ¿Grande, mediano o pequeño? Y la cuarta pregunta es ¿cómo se siente mi piel? En este caso me voy a tocar el codo y veo que es un poco arrugado. Para ello voy a utilizar también otro pictograma, pero recuerda que tú también puedes utilizar grabaciones de voz. En compañía de un adulto, revisa fotografías de familiares o imágenes de revistas o periódicos. Dialoguen sobre cómo son estos detalles cuando somos niños y niñas, jóvenes y abuelos. Registren las características físicas de cada grupo en los recuadros con relieve que encuentran en la guía. Recuerden que tienen tres grupos, niños y niñas, jóvenes y abuelos. En este caso yo voy a registrar que los niños y niñas son más pequeños que los jóvenes y que los abuelos. Tú también puedes hacer el mismo registro en tu guía. Anímate a seguir explorando con Aprende en Casa con Maloc. No olvides revisar la página de aplicación comunicación de tu guía. Hasta la próxima exploradoras y exploradores.